Solamente yo quería decirte por si no sabes que estoy pensando en ti a cada momento Siento aquellas vibraciones, idioma de los corazones que aprendieron a amarse del modo ideal lo nuestro no tiene final Un parto con Dios hicimos tú y yo y nada en el mundo tiene más valor Así es este amor que no se robó el pelo No me cansaré de repetírtelo Tú vas más allá de ser mi gran pasión Déjame decirte que, que te quiero Tú naciste siendo bella, más bella que cualquier estrella Así eres tú, para mí, así eres tú Parecía fantasía que alcanzarte no podría Y aprendimos a amarnos del modo ideal Lo nuestro no tiene final Un parto con Dios hicimos tú y yo Y nada en el mundo tiene más valor Así es este amor que no se rompe No me cansaré de repetírtelo Tú vas más allá de ser mi gran pasión Déjame decirte que, que te quiero Déjame decirte que, que te quiero Un parto con Dios hicimos tú y yo Y nada en el mundo tiene más valor Así es este amor que no se rompe No me cansaré de repetírtelo No me cansaré de repetírtelo Tú vas más allá de ser mi gran pasión Déjame decirte que, que te quiero Un parto con Dios hicimos tú y yo Y nada en el mundo tiene más valor Así es este amor que no se rompe Así es este amor que no se rompe No me cansaré de repetírtelo Tú vas más allá de ser mi gran pasión Déjame decirte que, que te quiero Y vivo contigo Y bueno contigo Déjame decirte que, que te quiero Te quiero Te quiero Te quiero Te quiero Te quiero Te quiero